¡Suscríbete al canal! 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 El señor Hugo Anaya, bien prendido Ah, que bonito le jala el carrete Ven nomás, le está haciendo cagada el 6-4 Uy, no se te vaya a ir el metal, güey, eh Porque aquí sí te rompe la línea, güey Uy, que chulada de animal, eh Uy, se está acabando la pila, muchacho Ay, se metió, güey Ahí viene el bicho Uy, te dio una corrida como de 10 metros, güey Ya, se acabó, no, ahí viene Trételo, trételo, no lo flojes Eso, verga Eso es, verga Uf, ha salido el bicho, espero No, güey, se rompió, güey Y se lo rompió, güey Lo tronó Lo tronó No, man bahis es sorta No, no, no